¡Suscríbete al canal! ...a través del canal RCTV Novelas, que está disponible de manera gratuita en la plataforma VIX y en Prime Video. Así que para los amantes de las telenovelas del recuerdo y que quieran recordar aquellos años y aquella lima en esa popular producción de Panamericana Televisión, está disponible sus 200 capítulos a través de esta importante plataforma de la televisión latinoamericana. Muy, pero muy interesante. Así que no se pierdan, Natasha, en el horario que ustedes consideren conveniente verla. Nos vemos la próxima semana con más de Déjame que te cuente. ¡Chau! La próxima semana nos vemos con más de Déjame que te cuente, más comentarios y más recomendaciones. Como siempre, si quieres ponerte en contacto con nosotros puedes hacerlo a cualquiera de nuestras redes sociales. Y si te gustó el programa, es muy simple. Dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal de Telenovelas Perú. Nos vemos la próxima semana. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.